Esta ruta ha sido de cuidar mucho la temperatura, pero hasta ahora todo va muy bien. Esperemos que siga así y bueno, veremos qué pasa más adelante. En el segundo capítulo de esta aventura, las cosas empiezan a complicar un poco. Después de pasar unos días en el Peñón, conociendo sus increíbles maravillas naturales, tenía la intención de ir a Floriano, a visitar las majestuosas ventanas de Tisquizoqui, un destino que desafiaría mi determinación. Apenas iba a empezar la ruta, noté que la moto le faltaba una de las tapas tensoras de cadena, lo que podía resultar en que la cadena se torciera, pero lo que realmente me preocupó fue que la moto no tenía líquido refrigerante, esto podía ocasionar que se quemara el motor. Nada más y nada menos, una tragedia de proporciones bíblicas, voy aquí a 20 kilómetros por hora, subiendo, estoy a una rayita de estar en zona roja de calor, si eso pasa me toca parar, voy para Barbosa, Santander, ya estamos a 47 minutos de Barbosa, voy a llegar a un sitio que se llama Palo Alto, que ahí espero que se acabe la subida, y ya motico pueda descansar, y pues bueno. Y aunque logré encontrar una solución temporal para la tapa de la cadena, me fue imposible conseguir el líquido refrigerante orgánico adecuado para mi moto. Como anécdota, les cuento que el año pasado, en mi primera ruta por Colombia, también tenía la intención de pasar por Florian, pero en un golpe de mala suerte, y por el mal estado de la carretera, me caí y rompí el pedal de cambios de la moto, lo que me obligó a dar vuelta para solucionar el problema. Este año, pese a todos los contratiempos, decidí seguir mi ruta hacia este lugar místico. Bueno, actualización de la situación. No encontré líquido refrigerante, no le eché líquido refrigerante a la moto, así que todavía está vacío. He estado parando a echarle agua, para que no toque la última rayita de temperatura. Lo de la cadena sí lo pude conseguir provisional. Y pues bueno, decidí no ir a Bogotá, sino que seguir a Florian, que es un destino que no me ha querido dejar llegar. La vez pasada fue el pedal de cambios, esta vez es el líquido refrigerante, pero esta vez me voy a arriesgar. Y pues, que sea lo que tenga que ser, este viaje de dos años puede terminar en dos semanas. Espero que no. Espero que no se queme el motor. Pero bueno, me hay que arriesgar. Entonces, sí, estoy aquí parando a 20 minutos de Florian. Y pues espero llegar con el motor intacto. Creo que lo más difícil ya pasó. Pero bueno, ya veremos. Finalmente, logré llegar en una pieza a Florian. Aunque el pueblo estaba lleno, debido a sus festividades de aniversario número 48, como por arte de magia, el universo empezó a actuar a mi favor. De inmediato conseguí un gran amigo, Daniel. Él fue el que me ayudó a conseguir hospedaje y me acompañó en las fiestas. Me presentó muchas personas del pueblo y tomó cerveza todo el fin de semana. Al día siguiente, me acompañó también al destino que me había sido tan esquivo, las ventanas de Tisquisoque. Esta formación rocosa ha sido moldeada en la montaña a lo largo de miles de años por la erosión del agua, creando ventanas naturales en la roca y una cascada de tres escalones que suman más de 322 metros de altura. Estas ventanas también poseen un profundo significado cultural y espiritual para las comunidades locales, siendo consideradas lugares sagrados a lo largo de los años. Se cree que estas formaciones rocosas tienen propiedades místicas y energéticas, conectando a las personas con la tierra y el cosmos. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Santander, no puedes perderte la oportunidad de explorar las ventanas. Tanto si estás interesado en la geología, la espiritualidad o simplemente en admirar la belleza natural, este lugar tiene algo para todos. Te sumergirás en una historia natural que abarca millones de años y que sigue siendo escrita por la misma naturaleza. Espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo al contarla. Nos vemos en la próxima aventura.